Solo con soñar, recuerdo tus palabras Veo un disfraz, se esconde en la mañana Conocí un amor, pasó y se fue muy pronto Yo no busqué, por eso sé bien Van a comenzar, tengo que sufrir en momentos Van a molestar a los que viven sin tormentos Y así me verás dolor, desaparecer Y así me verás dolor, desaparecer Yo no busqué, por eso sé bien de amor no soy un genio Nunca me diré, diré lo que no siento Pero si miras muy profundo de lo tuyo Podrás ver mis sals un cabello que sea tu futuro Y así me verás amor Desaparecer Y así me verás por hoy Desaparecer Y así me verás amor Con nadie, con nadie Desaparecer Y así me verás por hoy También Desaparecer ¡Vamos! 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 Quiero ser campeón Quiero ser campeón Quiero ser campeón ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente!